Hola que tal compitas, información que se dio en la madrugada, un terremoto sacude la zona de Arequipa en Perú, de 7.1 lo marca la OSGS, sin embargo en los registros del servicio sismológico del Perú lo reporta como de 7.3 grados de escala Richter. Ocurrió a las 4.18 de la mañana hora del tiempo del Perú, a 36 aproximadamente kilómetros de profundidad, hay 65 heridos y 2 muertos hasta el momento, también hay daños, se levantó la alerta de tsunami para el Pacífico, de hecho estaba la alerta pero inmediatamente se levantó, ya que no existe riesgo, pero si hay daños graves en esa zona del sur de Perú. Estamos aquí en información del Clarín, que bueno no me agrada pero ya dio la noticia, dice un terremoto de 7.3 grados de magnitud sacudió hoy al sur del Perú causando al menos 2 muertos y 65 heridos, dijo la gobernadora de la región de Arequipa, Yamila Osorio. El sismo fue localizado a 42 kilómetros al sudoeste de Akari, en la costa del sur del país, con una profundidad, aquí lo marca el servicio geológico, según aquí dice que el servicio geológico lo marca de 12.1 kilómetros, y aquí está diciendo que es de 36.3 kilómetros, o sea que entonces la actualización no es todavía adecuada, pero bueno, lo vamos a dejar en 36 como lo marca la OSGC. La gobernadora informa que a través de Twitter dijo que dos personas murieron y al menos 65 heridos, Yauca reporta un fallecido, este es el nombre del fallecido de 55 años, fue un deslave por una roca, fíjense nomás. También a través de las redes sociales, los usuarios dan cuenta del alcance del sismo en las distintas localidades, Nazca se encuentra sin electricidad y Ica parcialmente sin electricidad. Entiendo que en otros lugares del sur y centro del país sucede esto, escribió la ex primer ministra Ana Jara Velásquez Cortés, hay cortes, perdón, de electricidad, es que pensé que era su apellido también, hay cortes de electricidad, daños materiales en viviendas, así como el derrume de algunas casas de adobe que están siendo reportadas por usuarios de Twitter. Y este es el mapa de la OSGC, ocurrió aquí precisamente, está cerca de una placa. La verdad que sí, hay riesgo de más daños desafortunadamente en esa zona. Vamos con otra información de Perú 21, Bueno, lo que ocurrió y hay imágenes del fuerte terremoto en Perú. Y aquí está, dice, de esta madrugada, como se ven los anaqueles caídos. En los supermercados, en las casas también, rocas se desprendieron y terminaron por colapsar varias viviendas. El sismo tuvo una magnitud, aquí lo marca de 6.8, municipalidad de Carbelli, ahí se sintió de 6.8. En Yauca han colapsado tres viviendas, unas le pertenecen a la primer víctima desafortunadamente. Las autoridades continúan en la búsqueda de víctimas mortales. En Arequipa, esta madrugada, estas son las imágenes de la mañana allá en Perú, de lo que ocurrió por este terremoto. Y pues bueno, ahí les dejo la información. Qué desafortunado. Van a seguir temblando, sobre todo en la zona de la placa de Nazca, que es esta. Se ha dado varios sismos, sobre todo en esta región de Chile, Perú, también Ecuador y Colombia. Se preveía que iba a venir un terremoto, lo que no se sabía exactamente en dónde iba a ser, porque obviamente eso no se puede predecir. Y bueno, pues ahí les dejo la información. Miren ustedes, se sintió en algunas regiones de 9, de 8. Lo tienen en alerta amarilla y hubo una alerta de tsunami que ya fue levantada inmediatamente. De hecho aquí todavía lo tienen, pero sí. Este fue muy fuerte este terremoto en Perú. Les mandamos un fuerte abrazo y esperemos que los demás estén bien y que ya no hayan más víctimas. De verdad que esto es de verdad más con la situación que está pasando en Perú con el indulto al delincuente de Fujimori. Y ahora pasa esto. Bueno, en fin. Saludos compas.